¡Bárbaros señores! ¡Le manda arriba y abajo! ¡Atención muchachos, atención! ¡Siempre los lazos! ¡De galazos! ¡De galazos! ¡De galazos! ¡Déjamelo, don Rodríguez! ¡Ayúdenme, don Rodríguez! ¡Ayúdenme, don Rodríguez! ¡Eso es lo que va a ir! ¡11, 11! Sí, sí. No no te huites, 11 de mayo. La cantidad son 20 mil a repartir. ¿Quién sé? ¡Ah, caray! El tío de los toros me dijo 20. 20, ya está. ¡11 de mayo! ¡Chéquelo, paramédicos, por favor! ¡Paramédicos, chéquelo, sí! Sí recibió un fuerte repegón. Pero yo creo que por lo menos la gente que está pendiente, la gente que sigue aquí, le va a regalar el aplauso. ¡Dónde está el aplauso! Fue Toñito de Tabela, hizo lo que pudo. El toro le mandó repegones. El hombre soportó hasta donde le mandaron la bestia, señores. ¡Ahí está! Nos vamos a llenar cajones. No sin antes pedir un temita, un temita bastante bueno. Por allá el negociante, si lo tienen allá los amigos de la banda batallosa, para mandarle el saludo a mi compa ranchero y a mi compa... ¡Fuerza, viejo! ¡Hoy le sale el negociante arriba y abajo! ¡Lo está investigando entre el ciclo y los lobos! ¡Aguien se mantiene la puerta de la zona! ¡Aguien se mantiene la zona! ¡Hoy le sale el muchacho! ¡Echando de cintura, macizando los piernos! ¡Echando de cintura, macizando los piernos! ¡Y sigue el negociante del viento de la campaña! ¡El tremendo rejito, mercandario! ¡Tranquilamente los lobos de la bestia! ¡Sanque de jugo! ¡Ahí está el hombre fidelazo! ¡El hombre fidelazo! ¡Asegura la bajada, macizando! ¡Asegura la bajada! ¡Oh, oh! ¡Ahí se baja! ¡Ahí se! ¡Quítate el aplauso! ¡Regálenle el aplauso los tíos, señoras y señores! ¡Venga la bajada! ¡El hombre dice! ¡Fuelta, carajo! ¡Ahí está! ¡Niño de oro, el tremendo de la grande vuelta! ¡El preparo largo! ¡El hombre le está metiendo cintura! ¡Está en peligro! ¡Arasos, lazos, mijo! ¡Lazos, lazos y lazos! ¡Amarón! ¡Domine los cazos! ¡Fuelta, señores! ¡Se abrieron los puestos del infierno! ¡Gracias el cambio! ¡El hombre arriba! ¡Diño, fantasía, bujanas! ¡Arriba y abajo! ¡Reparo con cintura, acompañado de dificultades! ¡El hombre está arriba! ¡Está en problemas! ¡Lazos! ¡Lazos, señores! ¡Lazos! ¡Lazos! ¡Lazos, aviación! ¡Lazos, allá está! Y cuando le dice que la vuelca, buscando el centro de grado, pero no, no, y se vuelve a ir, hay que meter el pedazo, por favor, hay que meter el pedazo, asegúrenos para la visión, ajá, 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 ajá. Vamos a entregar primero que nada, segundo lugar, señoras y señores, el segundo lugar, lo entrega el agente suplente, la cantidad de 10 mil pesos desde la guía, segundo lugar, señor Arturo Altaviano, y es, para que venga. Hechicero, hechicero, niño de oro de roja, regala de la pausa bonito, niño de la pausa. ¡Gracias! 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 en la lista y mira nada más, lo entrega el agente municipal, 15 mil besotes, Esteban Rosales, caballero, es el duro, Panchito de San Agustín, ¡el aplauso bonito! ¡Eso es todo para el papá! ¡Eso es el carajo! La menda, si no le digan que el primer igual es el duro, yo me lo padreo ahí, sí, pero ¡Gracias muchachos! Muchísimas gracias mis amigos, gracias por invitarme a este gran evento de Jaripeo, ¡Como Tejano! Muchísimas gracias, filmaciones, video de filmaciones, muchísimas gracias papá, el hombre que estuvo grabando todo lo que es el espectáculo Jaripeo, ¡Fóximamente se está vendiendo el disco, se está vendiendo el disco completo! Lo que es el baile, lo que son las calendas y lo que es el Jaripeo, ¿verdad muchachos? ¡No hay buena que vive su video, su video, ¡ah! ¡Esa chivaba! ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 Música